Como todos los días, ¿qué está pasando? ¿De qué debe estar usted enterado de los mercados, el sector bursátil? Me acompaña Marisol Huerta, analista senior del Banco B4Más, quien nos dará información sobre lo que está pasando en todo este mundo de los negocios. ¿Cómo estamos, mi querida Marisol Huerta? ¿Me escuchas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Sí, claro que te escucho, te escucho perfecto. Aquí, pues, dar la información de, efectivamente, cómo están las operaciones financieras en este día. Excelente, pues, adelante, amiga, con el reporte. Un abrazo. Pues, mira, comentarte que los mercados están a la baja. El día de hoy hubo un evento relevante, la primera junta de la Reserva Federal, hace un momento terminó. Bueno, pues, las cosas enteras no se movieron. Recuerda que se toman decisiones de política monetaria en el año de los principales bancos centrales, en este caso, la Reserva Federal de Estados Unidos, en el caso de México, sería Banco de México, y así la importancia de estos bancos. Llevan a cabo sus juntas en las que hacen un análisis sobre el desempeño de las economías, y a su vez tomando una decisión sobre cómo están sus cosas de interés y en base a cómo se ha comportado la inflación y el escenario que están viendo. Bueno, pues, el día de hoy la Reserva Federal mantuvo sus cosas de interés en cambio. Recuerda que estas han venido bajando desde el año anterior, como fue la pandemia, tuvieron una baja drástica, y ahorita, pues, los casos de interés en Estados Unidos están entre 0.5%, o sea, realmente casi nada. Las de jóvenes a nivel, el mercado ya lo estaba esperando, no estaba esperando la acepta. Aquí lo interesante era, más que nada, la visión que tendría sobre el desempeño económico, y sobre todo, estas ayudas que adicional al movimiento que realiza hacen los bancos centrales de estar comprando bonos. Bueno, el Banco de la Reserva Federal señaló que sí que va a continuar con su política de compra activos de bonos alrededor de 120 millones de dólares que estaría comprando en el mercado. Esto ayuda a regular un poquito la liquidez para las operaciones financieras. Y, por otro lado, pues, bueno, su percepción sobre la economía, igual que todos, está señalando que depende mucho de la evolución de la vacuna, del virus, de cómo se está avanzando, está muy cauteloso. La verdad es que los mercados, pues, bueno, pensaron que podría dar de alguna manera algún otro tipo de señal, quizá más clara, quizá mostrando que el empleo pudiera recuperarse en algún momento del año. Sin embargo, la posición de la FED fue bastante cautelosa y, bueno, pues, es muy razonable. No quieren ver nada hasta que ya exista un nivel de avance, sobre todo en términos de la aplicación de la vacuna, bastante fuerte. De hecho, en ese sentido, el día de hoy, Joe Biden anunció que estaría comprando cerca de 200 millones de vacunas adicionales. Esto estaría comprando la Zafai, sería moderna, con el fin de que para la primera mitad del año ya se encuentren, pues, más del 70% de la población vacunada. Y, bueno, vemos estas acciones por parte del presidente. También otro tema importante que estuvieron anunciando los mercados, bueno, en el caso de tema de política monetaria, pues, no le gustó mucho a los inversionistas de situación y, bueno, vemos que los bancados, pues, están en terreno de lo más negativo. Bueno, en el tema político, te comentaba Joe Biden en el anuncio de más compra de vacunas y, por otro lado, también el día de hoy tuvo un encuentro en el que firmó algunas órdenes efectivas respecto al cambio climático. Esto, pues, la verdad, a quienes nos gustan esos temas y quienes estamos interesados en todo lo que se realiza, pues, bueno, el compromiso del presidente, ¿no?, por estar apoyando el ambiente. Entonces, esto, esto firmando estas órdenes efectivas. También estaría realizando una conferencia en donde estaría hablando acerca del cambio climático y esto, bueno, genera cierta expectativa en los inversionistas. Por otro lado, en temas de reportes corporativos, ayer Mike Coso reportó bastante bien. La verdad, fue una empresa que tuvo muy buenos resultados, crecieron 17% de sus ingresos y en unos minutos más vamos a ver, digamos, que el día de hoy se van reportando las tres empresas tecnológicas más importantes en el mercado, lo que es Apple. Y, bueno, también estaría Tesla, que, bueno, está en la parte del sector de vehículos, pero los inversionistas están muy interesados en ver cómo son los números de Tesla. Estas acciones, pues, bueno, representan una tercera parte de la capitalización del mercado en Estados Unidos, entonces su relevancia es fuerte y, bueno, al cierre de mercado vamos a ver qué tal les fue. Por la mañana reportó Starbucks, Starbucks a nivel internacional, la verdad, son números bastante bien, pese a la pandemia. Recuerda que hay una situación de temor y, sobre todo, pues, estar vigilando cómo es que están avanzando las compañías con todo este entorno tan difícil en el que está el confinamiento, en que la gente, pues, no sale. Y, aparte de que no sale, el empleo, pues, ha estado desapareciendo. Entonces, pues, bueno, las cifras de estas compañías fueron positivas. Te mencionaba ayer de lo que va reportado ahorita en precios, el 70% va bastante bien, superando incluso las expectativas del mercado. Y, bueno, pues, estamos en una etapa inicial para la parte de los cortes corporativos. Y, bueno, lo que sigue inquietando a los inversionistas y lo que ha dado de qué hablar, que seguramente el público lo está escuchando, es el fuerte repunte. Ayer platicábamos de GameStop, esta empresa de videojuegos que está teniendo alzas importantísimas en el mercado, cerca del 300%, y que continúa el día de hoy con su rechazista. A esta se le está sumando otra empresa, AMC. Esta compañía, en un solo día, dio a ganar cerca del 300%. Y, bueno, pues, ante esta situación, la verdad es que de lo que se está hablando es cómo a través de todos estos sistemas, estos chats, estas plataformas que nosotros, bueno, incluso hemos comentado, pues, ahora hacen más accesible las inversiones dentro del mercado. De alguna manera se está especulando. Y aquí, pues, nada más aguas, como les decía yo el día de ayer, hay que tener cuidado con este tipo de repuntas. Efectivamente, o sea, con mucho cuidado a quien le dan un 300% de sus rendimientos en un solo día, bueno, pues, cualquiera le va a querer entrar. Ese es el punto, que cuando ven que están subiendo y que las empresas siguen subiendo todo el mundo, ahora sí que quiere vender, quiere tener dinero para entrar. Y, bueno, en operaciones internacionales, de hecho, se habla que algunos fondos pueden estar hasta consiguiendo dinero para subirse a este repunte. Entonces, como les menciono, ya se está hablando, pues, se están quejando los grandes inversionistas de que no se puede permitir que el mercado no se pueda mover de esa manera, porque te puede crear burbujas financieras. A los que nos gustan mucho las cuestiones financieras, les recomiendo la película de Big Short. Ahí se muestra un poquito cómo se especula con el mercado. En 2008 esto quedó manifiesto, llevó una crisis muy fuerte en Estados Unidos. Ahorita digo, no sería el caso, pero, bueno, pues, estamos viendo un ejemplo y nada más hay que poner atención de este tipo de compañías para que no nos engañen. Sí hay una fuerte demanda por estas emisoras, han avanzado mucho, pero fundamentalmente, como siempre te he repetido, Miguel, aquí lo que nosotros como analistas vemos es qué hace que la compañía crezca, sus expectativas, su permanencia en el mercado, en fin, todo este escenario que te facilita y que haces que no va a desaparecer. Digo, no estoy diciendo que la empresa de videojuegos no tenga un escenario positivo, pero, bueno, pues, esas altas alzas deberían de justificarse con algún proyecto fuerte que permitiera decir, sí, claro, sus ingresos van a crecer de tal manera. Entonces, esto ha sido el tema que estará leyendo en la parte financiera y a las que les interesa, pues, sigue vigente. Tenemos a una, GameStop, hoy está AMC, y, bueno, por ahí se están colando algunas otras compañías. Entonces, pues, vamos qué sucede, cómo acaba este fuerte repunte, poner muchísima atención. Por lo pronto, pues, como siempre decimos, es mejor irse a las empresas más sólidas y veamos cómo reportan las compañías como Apple en un rato más. Y, bueno, pasando ya al mercado en México, la bolsa también trae un retroceso a 1.8%, un mercado que está un poquito también cauteloso, porque, pues, si tu principal banco está señalando que, bueno, pues, bajemos un poquito el ánimo, esto aún tiene que procesarse, pues, a los negocios no les gusta y esto provoca un poquito de refugio, ¿no?, de tomas y utilidades si habías estado al alza. Entonces, el día de hoy el mercado accionario está siguiendo a su contraparte en Estados Unidos y trae un retroceso también de 1.8%. Recordemos también, estamos en esta temporada de reportes. Y, bueno, pues, nada más en temas corporativos, ayer Chedraud dio a conocer una guía de expectativas para este año. La verdad es que, qué valiente, porque es de las primeras que está lanzando una guía. Por el momento no había, bueno, los bancos han más o menos guiado, pero han publicado. Normalmente las empresas dan a conocer el mes de enero que esperan en el año, no lo habíamos visto. Chedraud es de las que salió a pronunciarse. Con respecto a lo que espera, el crecimiento de ventas en las mismas tiendas, un crecimiento de 3% en México, un tanto débil en Estados Unidos, en términos de dólares, ve incluso una ligera caída de 1 o 2% en sus ingresos. A nivel de rentabilidad también está habiendo cierta presión. Entonces, pues, también ahí vemos como la primera señal, Miguel, ¿no?, de, de es cautela. Este, vemos bastante, bastante cauteloso a la compañía, incluso en temas de aperturas, no está hablando de más de 2 o 3. Es la primera del sector comercial que, que estaría manejando 2021, pues, con muchísima cautela por lo que estamos viendo en su día. Y, bueno, por otro lado, el tipo de cambio hoy en 20.28 trae esta señal y esta tendencia de alza que habíamos estado observando en los últimos días, con un incremento hoy de 1.53%. Entonces, pues, bueno, muy atentos a la parte de tipo cambio, que también refleja un poquito de estas expectativas. Y eso sería lo relevante de temas financieros. Excelente, mi querida Marisol, gracias por darnos esta información. Pues, me llama la atención que le dices valiente a Chedraui, porque la verdad es coincido. Nos están viendo que, por cierto, saludo. Sandra Nabor, que dice buenas tardes. Ay, que pregunta que qué película dijiste, Marisol. David Shore, La Gran Apuesta, está en Netflix, se las recomiendo mucho. Ahí habla de justo cómo hacen estas compras los inversionistas. Se apalancan de dinero que no tienen y luego provocan burbujas especulativas, que es lo que estamos viendo. De verdad interesante para temas de estudio, para temas, digo, yo que doy clases, pues, lo voy a retomar con mis alumnos para el siguiente semestre. Esto que está pasando en estos días con estas pequeñas compañías, como un ejemplo de lo que hacen los mercados. Claro, como que se pasmó ahí un poquito tu imagen, querida amiga. Igual, si se puede nada más prender y apagar la cámara. Y mientras voy, antes de hacerte la pregunta, quiero decirte que te manda saludos. Bueno, Daniela, Benoad, Gloria Gómez, Natura Jessy, dice qué gusto verlos. Un abrazo, Natura Jessy, sigues por ahí. Marco Antonio, Josefina, Gabriela, Marta, Marta Hernández, Natura Jessy, Lauro, Michelle, Diana Villegas, Sandra Nabor. Bueno, ya preguntamos, quería Sandra Nabor. Y ahora sí, Marisol, te decía en la cuestión de Chedraui, pues, lo calificas como valiente. Y yo también diría, pues, qué valiente compañía, porque en este momento, creo que ya te vemos perfecto, en este momento de una situación tan complicada, salir a dar expectativas y de crecimiento, digo, moderadas, pero de crecimiento, hacerlo como una empresa, pues, de las primeras en el año, interesante, ¿no? Bien por Chedraui, ¿no lo crees? Sí, la verdad es que sí habla del compromiso que tiene la compañía. Y bueno, pues, que a pesar de esta situación tan difícil que vivimos, pues, ellos, supongo, le estarán echando todas las ganas ahí. Digo, también el sector de autoservicios se ve firme. Mientras sigamos de confinamiento, vamos a seguir demandando todos estos productos para consumir en casa, sustituyéndolos por las salidas de restaurantes, entonces, por el estilo, digo, también hay esa señal favorable para la compañía. Y ellos, pues, justamente, al salir a anunciarlo, pues, comprometidos con las expectativas de la propia empresa, ¿no? Muy bien, interesante. Y bueno, nos decías que Starbucks también reportó, ya nos habías anticipado temporada de reportes en Estados Unidos, aquí en México. Y bueno, yo lo que te preguntaría es un poco de lo que hoy estabas hablando también. Bueno, ya hablamos de la especulación, ya hablamos de Chedraue, y ahora me gustaría preguntarte el tema de la vacuna. Ya está diciendo Sanofi que está saliendo con una vacuna que espera acelerar procesos de vacunación. Pues, ¿cómo ves? ¿Cómo se está moviendo esta situación de la vacuna hoy, Marisol? Bueno, pues, mira, es por mercados, obviamente, en Estados Unidos se ven muy firmes. Como te decía, hace en la mañana, Joe Biden firmó una orden en la que estaría comprando más vacunas de las que ella tenía, tanto de Pfizer como de Moderna. Pues, se ve el compromiso, pero es adicional. Están estos otros laboratorios produciendo las vacunas, pues, ayudan al mercado. Entonces, definitivamente, como te decía, justo hace un rato la Reserva Federal está ligando la expectativa del crecimiento económico de Estados Unidos al avance de la vacuna y al control de la pandemia. Es decir, que en la medida que vas vacunando a la población, vas retomando las actividades, y, bueno, pues, se va controlando la pandemia, que también es un tema que te menciono. Ahorita hay cierta especulación, o cierto temor, porque hay unas cepas que están siendo, que, bueno, que no se ha comprobado que igual y la vacuna que estás aplicando las pueda controlar. Entonces, pues, bueno, lo importante es también tener el control de la vacuna. Son dos cosas distintas que tenemos que tener muy presentes, ¿no? Cómo controlar al virus y la otra que se esté aplicando la vacuna en nuestras economías. En Estados Unidos se ven muy firmes. En Europa, la verdad es que las quejas son de que va bastante lento. De hecho, en la parte de Inglaterra, en España, es uno de los países en los que se están quejando de que estaban siendo, pues, de alguna manera no como estaban esperando. Y, bueno, eso lo que está provocando allá es que se estén dando mayores señales de confinamiento. Ya hablábamos aquí de Inglaterra, de cómo está extendiendo incluso este periodo. Ha hablado ya del mes de abril y cosas por el estilo, en medidas altamente restrictivas. Y, bueno, pues, en el caso de México, la verdad es que, pues, vemos que sí se está haciendo lo posible por adquirir. Estábamos hablando ya de Sputting, que esta semana el presidente señaló que estaría adquiriéndola. Pero, bueno, aquí el tema es unos millones de mexicanos y falta más. La verdad es que en el caso de México sí nos faltaría un poquito más de saber hacia dónde ya se permitió a los particulares. Entonces, igual y con eso, el mercado puede tener una aceleración. Es lo que buscamos, ¿no? Que se acelere la aplicación de la vacuna para que podamos sentirnos libres y retomar nuestras actividades. Exactamente. Pues, excelente, como siempre, querida Marisol Huerta. Te mando saludos también Ricardo Emanuel Rodríguez desde LinkedIn, Sandra Nabor. Y, bueno, muchas gracias por este reporte. Te mando un fuerte abrazo.